Compañeros, buenas tardes. Me gustaría que tomara lugar. Estamos en la asamblea. Todavía no se clausura en la asamblea. Yo les voy a pedir de favor que cualquier manifestación de cúbilo la haga después de la clausura de la asamblea. Porque es estatusario, por favor. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto asistir en esta ocasión al cuarto informe de valores que nuestro secretario general, valiente, profesor jovenal, bendió a todos ustedes. Felicimos, jovenal, por este esfuerzo que realizó. Muchas gracias, su vez. Con este esfuerzo que realizó por todos los compañeros integrados del Comité Nacional. Y felicidades a todos ellos. Felicidades a ustedes por el respaldo y la confianza que le regalaron a su Comité Nacional. Pero también tocó en esta asamblea a la aprobación del Comité. Se registraron dos planillas. Ángel, Rau, Paz. Quiero que me permitan hacer algunos comentarios sobre las organizaciones que considero no importar. Primero, decirles que hace aproximadamente 15 días entregamos el primer episodio al ciudadano gobernador donde van a expresar las demandas de los sectores de los dictados y estudiantes en los ministerios en todos los niveles. El día miércoles está la mesa negociadora para ir dando cumplimiento a los reclamos y las exigencias justas de todos ustedes que van empresas en este documento. También este mismo día entregamos créditos del plan de expedición social por alrededor de 23 millones de pesos. Este plan se ha fortalecido y en este acto le solicitamos al gobernador que se le vaya al costo de los créditos y estos créditos que van a dar hasta de 60 mil pesos a compañeras y compañeros que acrediten la capacidad para pagar. También quiero expresarles que los que estuvimos presentes en el día del 15 de mayo domingo donde celebró a nuestras compañeras y compañeros el gobernador hizo un apunt de 300 mil pesos y lo recuerdo que vamos a bajar y sacando guardar filetes y resueltas aquí con él. Los 300 mil pesos se repasan que van a ganar por meta los maestros federales a algunos les tocó y a algunos no les tocó nada. A nosotros los diarios los cinco 300 mil pesos pero se va a distribuir de manera equitativa entre todos los managueados. Llega el panorama que quiera y también llega el palo a la plaza para los supervisores. Compañeros y compañeros todos que nos ha tocado un momento muy complejo y que eso ha resaltado la teoría. Por eso yo siempre cuando platico con ustedes les digo que nuestra fortaleza recibe todo el inteligente o valiente que podamos ser. nuestra fortaleza reside en la unidad de la organización sindical que es la unidad donde quebrarse que es la unidad de fortaleza cada día más y que no permitamos que nadie venga la mano en los procesos que atallen exclusivamente a los trabajadores. estos procesos son nuestros este es un sindicato democrático y la voluntad de los trabajadores debemos de hacerla respetar cueste lo que cueste porque si no vamos nosotros a tener precedentes de que quien es este sindicato más a nosotros y no a los trabajadores y también este sindicato se ha distribuido porque hay renovación en los cuadros aquí los tenemos dirigentes vitalistas eso dejemos de la maratronarquía aquí los dirigentes se van a renovar cada cuatro años yo quiero felicitar mucho a Andrés y a Juan tengo la fortuna que los dos son mis amigos quiero felicitarlos mucho por esta campaña que quiero sé que fue una campaña de altura y yo no puedo certificar por lo siguiente hubo una gran y hay una gran participación de ustedes y lo comentaba con los compañeros de la 14 que es una asistencia histórica arriba del 95 de la 14 muchas felicidades a ustedes mi reconocimiento sincero a ustedes compañeras y compañeros por venir aquí a hacer presencia como lo marca el estatuto y a ejercer con su voz libre y secreto un derecho que tenemos para eliminar nuestra dirigencia voy a dar los resultados quiero que me permitan después de dar los resultados tomar la propuesta entregar la constancia de mayoría que ganó porque no se le va de encima ya no no lo manchan de nada aquí te los voy a dejar para que celebre todo lo que quieran con ellos gozadamos a ver compañeras 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 para este evento se emitieron mil cuatrocientos muletas votaron mil ciento noventa compañeros de un padrón aproximado de dos mil 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 doscientos treinta y ocho compañeros por detalle aquí ya los partidos políticos pudieran se cancelaron dos diez a diez monetas lo que lograron se cancelaron y se cancelaron doce votos la planilla negra roja verde blanco obtuvo quinientos cuarenta votos y la planilla del grano tuvo veintiento millones para que un punto que se no no se no no de esta semana, le voy a pedir a Palabrato que pase con esto, que es todo su poder.